¿Qué es la escuela de verano? Es el periodo normal recuperatorio de febrero-marzo, así que quienes no puedan terminar de sacar los espacios en la escuela de verano, pueden iniciar después. Igual aclarar que no es para toda la escuela, sino que es para primero, segundo y tercero y los espacios artísticos de cuarto año. Los estudiantes fueron convocados oportunamente en diciembre, o sea que ya sabían que para esta fecha tenían que presentarse. Bueno, si alguno por ahí no se acuerda de que estaba convocado, bueno, acá estamos, de 741. Nosotros con lo que estamos trabajando es con las hojas de ruta. Las hojas de ruta serían lo que los docentes dejaron el año pasado, sus docentes de cátedras, dejaron qué contenidos les faltan, qué trabajos les estarían adeudando, y los docentes de escuela de verano retoman esos trabajos para hacer un acompañamiento y acreditar en algunos espacios y en otros no, acreditan en febrero. La mayoría de los espacios, todos, creo que uno solo no se acredita en escuela de verano, el resto todos se acreditan en escuela de verano y se retoman las hojas de ruta. O sea, lo que los docentes dejaron bien explícito que los estudiantes debían completar o terminar. No, 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 esa es la mesa de examen de marzo, estamos hablando de otra instancia de evaluación, que es la instancia febrero-marzo, que es a continuación de esta. Por calendario, bueno, nosotros arrancamos el 18 de febrero con la etapa de recuperatorio de febrero-marzo, que son dos semanas, y después, a continuación, después de carnaval, creo, ya arranca el calendario oficial, que no me acuerdo exactamente el día, pero debería ser el 2 de marzo más o menos, o el 4. Disculpa la informalidad, pero no me acuerdo, tengo la escuela de verano en la cabeza. Las actividades artísticas son del mismo formato que vienen haciendo los chicos durante el año, o sea, si se llevaron a algún espacio curricular, que sea de música o de artes visuales, son los que también se recuperan en esta escuela de verano para estudiantes de cuarto año, del orientado, que en otros años no se daba. Esa es la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!